Y yo, es Weave, el dinero, el principal problema de este juego, de esta vida, todo lo que en ella acontece, la persona estará condicionada a él, hasta el momento en el que perece. Nada podrá hacer sin un euro en el bolsillo, nada podrá tener sin antes haberlo sufrido, desaparecerá su ser si el poder lo ha sorbido, desaparecerá de su camino la ilusión al descubrir que obtener lo hace feliz, le lleva a la ambición, a la materia a servir, no hay elección, de ello hay que vivir, aunque lo odio lo necesito para sobrevivir. Impuesto, sucesión, circulación, contribución, por vivir, en Pedro Antonio de Alarcón o le tus huevos estado, no te has molestado en poner un impuesto por cagar, mear, eyacular, cansado de mirar esto, fácil es perder tu puesto, sostener, sostienen solo a un grupo selecto, se dedican a meter y mantener al mantenido, en efecto. ¿Qué ha sucedido? Me suenan pitido, me criticarán a los compañeros, se hablarán mal de mí, serán sinceros, hay quien dice que eso por eso es, yo que sé, tengo que trabajar, las tonterías para después, no puedo rayarme, dentro de poco van a echarme, no llegas a fin de mes, y la paga lejos la ves, ni que fuese el monstruo del lago Ness, el lago sí, ahogado ahí, mientras otros tienen yates. Consigue ser fijo en uno de cada cien empleos, con grandes mareos, el jefe no toreo, él me torea, eres su saco de boxeo, aunque toda tu fuerza empleas, mira esta idea que te planteo, a ver. Joder, normal que mi chota esté loca, de trabajo en trabajo y tiro porque me toca, es lo que toca, ganas, pocas, yo también, en los jefes cabrones, me tiraría peos en sus caras, que comieran mis heces cuando me exigieran, me armen su ojo y que lo vean, sí, es verde, hay mucha orina, perdón de mi esfuerzo, te costeaste esa cocaína y ese helado de tarrina, yo afónico tomo licipaína, tú en tu piscina, reventarte a rimas con mi rabia repentina, es mi jodida medicina. Sin el dinero no puedo vivir, sin el dinero no puedo seguir, del dinero no puedo huir, del dinero no me puedo evadir. Sin el dinero no puedo vivir, sin el dinero no puedo seguir, del dinero no puedo huir, del dinero no me puedo evadir. Nada podrá hacer sin un euro en el bolsillo, nada podrá tener sin antes haberlo sufrido, desaparecerá su ser si el poder lo ha sorbido, desaparecerá de su camino la ilusión al descubrir qué obtener. No hacer feliz, me lleva a la ambición, a la materia a servir, no hay elección, de ello hay que vivir, aunque lo odio no necesito para sobrevivir. Sin el dinero no puedo vivir, no me alimento ni me mantengo, suspiraría mi último aliento si nada tengo, sin el no puedo seguir. Lo básico, ropa, higiene, drástico sería el que nada tiene, por eso soy sarcástico, de él no puedo huir. Me persigue, condenado a participar en el mercado, vendiendo, comprando, de él no me puedo evadir. Cuando problemas, pero sin dinero, a contracorriente, remas y no llego a plantearlos, porque no estaría aquí para contarlos. Tus sueños, la crisis va a ahogarlos, los de clase alta van a adularlos, los de clase media soportar. Los de clase baja van a evitarlos, los gorrinos van a cebarlos, tus principios nadie va a respetarlos, tus ideales van a copiarlos. Tus pasos van a imitarlos, cada detalle, y las personas con personalidad van a subestimarlos, apartarlos. En cualquiera de los casos, el dinero hace que todos se callen, y tus glúteos comiencen a besarlos. Sin el dinero, no puedo vivir, sin el dinero, no puedo seguir, del dinero, no puedo huir, del dinero, no me puedo evadir. Sin el dinero, no puedo vivir, sin el dinero, no puedo seguir, del dinero, no puedo huir, del dinero, no me puedo evadir. Nada podrá hacer, sin un euro en el bolsillo, nada podrá tener, sin antes haberlo sufrido. Desaparecerá su ser, si el poder lo ha servido, desaparecerá de su camino, la ilusión, al descubrir que obtener lo hace feliz. Le lleva la ambición, a la materia servir, no hay elección, de ello hay que vivir, aunque lo odio lo necesito, para sobrevivir. Nada podrá hacer, sin un euro en el bolsillo, nada podrá tener, sin antes haberlo sufrido. Desaparecerá su ser, si el poder lo ha servido, desaparecerá de su camino, la ilusión, al descubrir que obtener lo hace feliz. Le lleva la ambición, a la materia servir, no hay elección, de ello hay que vivir, aunque lo odio lo necesito, para sobrevivir. Nada podrá hacer, sin un euro en el bolsillo, nada podrá tener, sin antes haberlo sufrido. Desaparecerá su ser, si el poder lo ha servido, desaparecerá de su camino, la ilusión, al descubrir que obtener lo hace feliz. Le lleva la ambición, a la materia servir, no hay elección, de ello hay que vivir, aunque lo odio lo necesito, para sobrevivir. Sí, lo odio, lo odio, pero lo necesito, para sobrevivir. ¡Suscríbete al canal!